No me interesa conocerte, Hulk Hogan, de niño miraba WWE y la verdad me parecía extremadamente falsa. Alguna vez en toda tu vida, alguien que sabe de tu gusto por la lucha libre te ha preguntado si es falsa? Creo que a nosotros los fanáticos del wrestling, la gente que no ve lucha libre, normalmente nos está preguntando si es falsa, si se golpean de verdad, o incluso si es cierto que la sangre es salsa de tomate. Bueno, uno como fanático puede tolerar esas preguntas, quizás hasta cierto límite. Sin embargo, las superestrellas no, pues se sienten pasadas a llevar y creen que su trabajo lo está minimizando. Bueno, es por eso que ahora ponte cómodo, porque hay ciertos periodistas que no conocieron los códigos y se decidieron a preguntarles a las superestrellas algo que ellos realmente no querían escuchar. Ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 5 periodistas que dijeron que WWE es falsa. Número 5 Durante una gira de WWE por el Medio Oriente, Vader y el Undertaker fueron invitados a un programa para promocionar el show. En el programa matutino, al entrevistador se le ocurrió preguntar si la lucha libre que ellos practicaban era 100% real. Pregunta que por cierto, incomodó bastante a Vader y al mismo enterrador. Sin embargo, Taker respondió que lo que ellos hacen es uno de los esfuerzos atléticos más grandes que jamás hayas visto. Vader, por otro lado, no aguantó esta pregunta y esta fue su manera de responder. ¿Crees que lo que hacemos es falso? ¿Se siente falso? ¿Qué haría si en este momento hago contigo una demostración de lo que hacemos en el ring? Exclamó Vader bastante enojado. ¿Crees que hemos venido hasta aquí para ser insultados? Pues no estamos aquí para que se burlen de nosotros. Después de que terminó el programa, se llamó a la policía y Vader fue arrestado. Número 4 En la cuarta temporada del reality show Hogan Know Best, su esposa linda contrató un personal trainer que se volvió bastante personal según el propio Hogan. Si bien Hulk trató de ocultar su malestar y fue bastante educado con el joven, le preguntó cuál era su apellido. El tipo le respondió que él no va a dar por ningún motivo su apellido porque es un tipo que no quiere que lo sometan al espectáculo público. Hogan le dijo que si no se quería presentar en su casa, entonces era difícil que lo conociera. El tipo le respondió que le daba igual porque era un tipo que no miraba televisión hace exactamente 7 años y que de niño él miraba la lucha libre y la encontraba extremadamente falsa. Hogan, muy cortés, le dijo, si vuelves a decir eso otra vez en mi casa, te juro que te daré una pateadura gigante y te lanzaré hacia afuera. No estoy bromeando. El personal trainer comenzó a bajar las revoluciones y pidió disculpas, mientras que Hogan ya no tuvo marcha atrás y le pidió que se fuera inmediatamente de su casa. Se podía ver bastante molesto al Hulkster y poco pudo hacer el personal trainer para ser perdonado. Número 3 A Randy Orton le pasó algo bastante similar en México. Si bien no se le preguntó directamente si WWE era falsa, si se le trató de ridiculizar y también se le intentó desprestigiar, siendo que en ese momento era el campeón de WWE. Pues a menudo, ciertos periodistas intentan mirar como cualquier cosa a superestrellas o a la misma lucha libre. El periodista le preguntó qué era lo que comía, normalmente, una superestrella como Randy Orton. Randy Orton dio una respuesta bastante variada, pero dijo que los omelettes son sus favoritos. El periodista luego le dijo que al parecer tantos omelettes no servían porque en el ring se notaba bastante frágil, lo que provocó inmediatamente el enojo de Randy. Si bien la otra periodista y colega del increpado se estaba riendo, pensando que todo esto era una broma, la sonrisa próximamente también se borró de su cara y salió lo más rápido del set por temor. El periodista incluso le dijo a Randy Orton que sus lentes eran bastante frágil y que eso no era cortés de su parte, pero a la víbora no le importó y los terminó arrojando lejos. Finalmente, Randy Orton terminó abandonando el set de una manera bastante molesto. Número 2 John Stowsell era un distinguido periodista, quien al ir a reportear un show de WWE, se acercó a la superestrella David Schultz. El reportero al parecer no llevaba un guión o las preguntas listas, y le dijo al luchador que él pensaba que la lucha libre era falsa, a lo cual el luchador reaccionó de inmediato con dos golpes al rostro. Si bien David Schultz no fue arrestado por esto, prácticamente su carrera terminó desde ese mismo momento, ya que toda la prensa norteamericana se le vino encima y WWE tuvo que pagar prácticamente 280 mil dólares ante el juez para resolver este caso. Según David Schultz, dijo que Vince McMahon le dijo que se mantuvieran siempre en el personaje para que siguieran creyendo que WWE era real. Número 1 Sting, Roddy Piper y Madusa fueron invitados a un programa estelar de Estados Unidos llamado Políticamente Incorrecto, conducido por el famoso presentador Bill Mayer. Si bien el programa era de preguntas picantes e incómodas, esto llevó a Bill a preguntar si los luchadores realmente se golpeaban de verdad. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Roddy Piper llamó la atención de todos los televidentes y se bajó los pantalones en público para mostrar una de sus enormes cicatrices en la pierna. Luego comenzó a decir que tiene bastantes costillas rotas. Le dijo a Bill que fuera a preguntarle a Martha, la esposa de Owen Hart, si la lucha libre era falsa. Que le fuese a preguntar a distintos luchadores que han perdido sus carreras por lesiones extremas. En ese mismo momento se podía ver la incomodidad del presentador del programa, pero Roddy Piper supo responder como se debe, pues era Bill quien intentaba ridiculizar a las superestrellas. Y Roddy Piper lo terminó ridiculizando a él. ¡Gracias!